¡Hola! ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, me retrasé un poquito, así que por eso empiezo un poquito más tarde. Pido disculpas. Hoy vamos a ver el tema de Ayurveda y cáncer. Así que, bueno, un tema muy interesante. No sé si ustedes particularmente lo han notado. A mí me pasa no solo producto de que soy médica, supongo que también porque es algo que está sucediendo. Que es que de repente me consultan muchas personas que tienen tumores. Sobre todo que tienen tumores bastante como que ya están avanzados, tumores avanzados. Con lo cual es muy loco esto, porque no era algo muy común. Por lo menos a mí en mi consulta no me pasaba esto de primero tener pacientes, tantos pacientes con tumores. Y segundo, pacientes con tumores ya avanzados. Sí, bastante particular. Eso, sí, no voy a hablar de este tema acá, porque ya sabemos cómo son las redes, que están bastante, digamos, no se puede decir, ni un profesional de la salud puede decir lo que piensa. Que Instagram, que no es profesional de la salud, o las redes como YouTube, te dicen qué es correcto y qué no es correcto. Pero, como estamos viviendo en esa era, que ya hasta la altura del partido ya lo tenemos claro, cualquier cosa, si hay alguno interesado en saber sobre el tema, les puedo contar por qué considero que está pasando esto. Que bueno, que es muy interesante, o una de las posibilidades, ¿no? Así que bueno, si les parece, vamos a comenzar con este tema tan bonito. Justo me acuerdo de que hace unos días fui a la verdulería, y el verdulero está como anonadado con mi familia, ¿sí? Yo lo estoy conociendo ahora, ¿no? Acá en Neuquén, ¿no? Pero mi mamá va siempre a comprar ahí, lo conoce a mi papá, y él está anonadado porque somos todos vegetarianos. En mi familia, vegetarianos, veganos. Y está anonadado, ¿no? Entonces cuando fui a la verdulería, me dice, yo le veía que estaba sonriendo, ¿no? Que me miraba comprando las cosas y sonreía, y estaba como con ganas, como un niño, ¿no? Cuando quiere preguntarte algo, cuando está con esa cara de asombro, ¿no? Y me dice, ¿vos también sos vegetariana? No, no, me preguntó, ¿vos tampoco comes carne? No, sí, no, no como carne. Y me dice, ay, pero el asado, ¿no? Me tira esta, ¿no? Como, ay, pero el asado, ¿cómo hacemos, no? Con el asado. Y le digo, bueno, mirá, le digo, yo soy argentina como cualquier otra argentina. Pasé por todas las situaciones, digamos, atravesé un montón de barreras con respecto a la alimentación, y considero que tengo aún muchas más por pasar y por superar, indudablemente. Y una, obviamente, ha tenido que ver toda la cultura argentina del asado y de la juntada, y si no hay asado, ¿qué hay, no? Eso lo pasé, digamos, ¿no? Y creo que se puede. Pero me llamaba la atención porque el verdulero estaba como asombrado, en shock, ¿no? ¿Cómo puede ser esto real, no? Y esto ya es una realidad. Como mi familia, deben haber otros ejemplos. Y es muy interesante, muy, muy interesante cómo podemos, si no hay asado, estás vos. No, ¿saben qué? Si no hay asado, te invitan a un asado, andá al asado. No dejes de ir, no dejes de hacer vida social porque comes distinto. No pasa nada. Vas, te llevas tu viandita o te llevas tus verduras. Hay una forma de hacer las verduras que lo aprendí estando en Francia, que está re buena. Se hacen en dos minutos. Y tenés unas verduras zarpadas, digamos, como la ponés en las brasas, las envolvés con papel de aluminio, cortás verduritas, las envolvés con papel de aluminio, y no sé, en 10, 15 minutos ya tenés unas verduras increíbles a las brasas. Y, bueno, nada, está todo bien, digamos. Pero, bueno, interesante. Interesante cómo el cambio en la alimentación puede cambiar toda tu vida. Cuando digo toda tu vida, me refiero a todo, todo. Tus amistades, tu forma de trabajar, todo. Todo, absolutamente todo. Tu digestión, tu salud, ni hablar. Y, a su vez, toda tu realidad, ¿no? Es muy interesante y yo siempre lo voy a sugerir. Y me reía con este verdulero, para finalizarles la historia, me reía porque le decía, yo, Leo, le contaba al verdulero, ¿no? Leo, yo, mirá, hago vivos, hablando de estos temas, le digo, porque es a lo que me dedico. Y siempre hago el chiste de que no tengo verdulerías. Pero vos conmigo te haces rico, Leo, porque te estoy mandando un montón de gente que vengan a comprarte acá la verdulería. Y se reía el hombre, ¿no? Pero muy, muy, muy loco. Así que eso es muy interesante. Acá me dicen, yo hago eso, Flor, y después los que comen asado me comen mis verduras. Ahí, la típica. Quieren probar todo. Hagamos un asado, tomemos Fernet clásico argento que se puede sortear. Se re puede. Claro, sí. Sí, tema alcohol es otro tema que si quieren un día lo hablamos, porque es muy interesante también todo lo que cuesta salir de ahí. Y bueno, y que también se puede, ¿no? Como sortear todas esas cuestiones que son culturales y que, bueno, que las tenemos solo por cultura, digamos. Pero bueno, hoy justamente tuve una paciente que es muy interesante porque repita, ¿sí? Para los que saben acá de Ayurveda, repita mucho fuego. Claro, cuando yo le hablé del tratamiento y de todo lo que, digamos, algunas cositas de cambios que para mí son renormales, era como, yo no voy a poder hacer esto. Era como, no, mirá, lo vamos a hacer así, a mi manera. Y yo la miraba, la observaba y era como, ¡qué pita! Y me reía, me reía sola porque digo, ¡qué interesante! La Ayurveda te enseña eso, ¿viste? A entender las energías de los demás y, bueno, y ver cómo uno, digamos, cómo se lleva con esa energía y para poder gestionar una buena relación porque no todos somos iguales, esa es una realidad. Aunque todos vamos a atravesar las mismas, digamos, como tenemos todos que atravesar cuestiones del ego, cuestiones heridas todos tenemos, hay que hacer sanación, etc. Pero bueno, es interesante cómo la Ayurveda te enseña a identificar a la persona que tenés enfrente y cómo gestionar lo que le querés decir, ¿no? Y lo que querés contarle, ¿no? O cómo te podés relacionar con esa persona. Así que bueno, dicho esta entrada, ahora sí empezamos con Ayurveda y cáncer, que esto me lo pidieron, me lo pidió una chica, creo que ella estaba atravesando un tumor, si no me equivoco. Así que bueno, dije, bueno, dale, vamos a hablar de este tema, que dicho sea de paso, yo tengo muchos pacientes en este momento con un cáncer, con tumores, y bueno, ¿por qué no hablar de este tema? Primero, está bueno saber que desde la medicina occidental se, digamos, se clasifican mucho a las enfermedades, ¿sí? Tenemos, las clasificamos, ¿sí? De diferentes formas, hacemos diagnóstico en base a los síntomas, en base a los estudios, en base a un montón de cuestiones, pero desde la medicina ayurveda no es que no se haga eso, también se hace, pero es re importante entender, porque muchas veces yo recibo la pregunta de, mirá, no sé, me mandan un mail así enorme contándome todo lo que les sucede, y si yo los puedo ayudar, normalmente sí puedo ayudar, ¿sí? Esto quiero que ya lo sepan, solo en situaciones de urgencia, tipo me estoy infartando ahora, ahora estoy teniendo una CV, ahora me acabo de accidentar, en esas situaciones no, ¿sí? Porque ayurveda lo único que no hace es emergencias, pero todo lo demás sí, sí se puede, ¿sí? Esto también es importante, y no importa el nombre de la enfermedad, por más tétrica que sea, y por más cosas que a veces vas al médico y salís peor de como entraste, porque te llenan de miedo, lamentablemente, y por más que te hayan llenado de miedo, y que es algo re jodido de tratar, desde ayurveda no miramos tanto a la enfermedad, ¿sí? La enfermedad es como, yo la miro en términos de qué me quiere decir esa enfermedad, ¿sí? Que me quiere transmitir, pero no importa tanto en sí el nombre y la clasificación y la especificación y ta, 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 ¿sí? Todo ese rollo no importa tanto, ¿sí? Bien, bueno. Para los que no saben, hay algunos libros que yo les voy a recomendar ahora, antes de empezar esta charla. Uno de ellos es Mis recetas anti cáncer, de la doctora Odile Fernández, que ella es una médica que se encarga muchísimo de transmitir esta información, y la verdad que está muy bueno, porque ella lo vivió en carne propia a un tumor bastante avanzado y se sanó con alimentación y con todas las cosas que voy a hablar ahora. Y después el libro del cáncer de Susan Powell, que es mi maestra, que ella también experimentó, tuvo que experimentar tumores, y que también se sanó con alimentación y con todas técnicas naturales. Así que hay bibliografía, hay información, y hay un montón de personas que se sanaron con tratamientos naturales. Con lo cual, si estás viviendo alguna situación así, o algún familiar la está viviendo, podés hacerte estos libros, leértelos, porque están buenísimos, y te van a dar un montón de información con respecto a este tema, y además esperanza, y fe, y confianza de que esto se puede, ¿sí? De que esto es real. Bueno, en vez de salir re triste de la consulta, porque es un diagnóstico que da mucho miedo, salís como empoderado, ¿no? Salís como, bueno, está, sí, es una situación grave, es una situación compleja, pero puedo superarla, ¿bien? Puedo superarla. Así que ese es el mensaje, el primer mensaje que quiero transmitir, aún si es un tumor avanzado, ¿sí? Aún si es un tumor avanzado, yo puedo sanar, ¿sí? Es el primer mensaje esperanzador que quiero transmitir, porque muchas veces esto nunca nos lo llevamos de la consulta, y bueno, yo creo que es muy importante hablar con honestidad, hablar con claridad, pero también transmitir un mensaje que sí se puede, porque realmente se puede, ¿sí? Hay información y bibliografía que la respalda. Ah, bueno, ahí veo que alguien me hizo una preguntita, pero la vamos a dejar para lo último, si te parece bien cuando responda preguntitas. Sí, esto va a quedar grabado, así que no se preocupen. Bueno, hace un par de años, como en el 70, por ahí, se empezó a ver en la zona de, no sé si era China o Indonesia, no me acuerdo bien. No, China, perdón, China. Se empezaron a ver niños con hepatocarcinoma. Es un tumor de hígado muy raro, ya de por sí es raro, y en niños es más raro. Entonces empezaron a estudiar qué podía pasar, porque estos niños se enfermaban. En un primer lugar encontraron que había una toxina de un hongo, que se llamaba flatoxina, y veían que los niños que desarrollaban este tumor tenían esa toxina. Pero después vieron que no todos los niños que tenían esa toxina desarrollaban un tumor, si desarrollaban el carcinoma. Con lo cual empezaron a investigar un poco más. Y llegaron a la conclusión de que los niños que desarrollaban este tumor eran niños que consumían productos cárnicos de muy mala calidad. O sea, cuando hablo de muy mala calidad, me refiero a salchichas, jamones, digamos, productos de alimentos de origen animal, pero que son muy malos. Que digamos que están muy procesados, ¿sí? Muy, muy procesados esos alimentos. Entonces, vieron eso, ¿sí? Y que, digamos, todos los que tenían ese tipo de alimentación desarrollaban estos tumores, ¿bien? Estos de hepatocarcinoma. Y de ahí sale el estudio más importante en relación a los tumores y la alimentación, que es el estudio de China. Que si ustedes lo googlean, lo van a encontrar y se lo pueden descargar. ¿Bien? Está accesible para todo el mundo. Es algo, es una información científica de la más importante en todo lo que es tumores. Y está accesible para todo el mundo. ¿Bien? Embutidos. Muy bien. Ahí, gracias por la ayuda. Me olvido un poco las palabras. Ahí, todo lo que es embutidos y carne muy, muy procesada. De muy mala calidad. Sí, lo que le damos a los nenes, ¿no? Porque nosotros, a los nenes, ¿qué le damos? Salchichas. Bueno, eso. Bien. Entonces, ese es el primer estudio que empezó a evaluar la posibilidad de que estos tumores podrían estar relacionados o verse influenciados por el alimento. Y de ahí nace algo que yo siempre les digo también, que son los fitoquímicos. ¿Sí? Cuando yo digo fitoquímicos, son moléculas que están en los alimentos de origen vegetal. Y hincho mucho con este tema, porque es real, primero, ¿sí? Es algo que tienen solo las plantas. Es algo que no encontramos en los alimentos de origen animal. Y son verdaderas medicinas, ¿sí? Hipócrates, que es el que se considera el padre de la medicina occidental, que le robó un montón de ideas, así, sin mucho tapujo, a la yurveda. Él decía que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento. Bien. Entonces, de ahí nace todo esto. Porque ellos en ese momento quizás no sabían que los alimentos de origen vegetal tenían fitoquímicos, pero hoy ya sí se sabe que los alimentos de origen vegetal tienen fitoquímicos. Bien. Ya se sabe hoy y hace bastante tiempo atrás. Bien. Entonces, cuando yo hablo, muchas veces se dice, no, la proteína, la proteína. Y, de hecho, yo tengo muchos pacientes que a veces me dicen, no, como alguna proteína haciendo referencia a algún alimento de origen animal. Y, en realidad, nosotros no miramos tanto eso, ¿sí? En la yurveda no se mira tanto si es proteína, si es hidrato de carbono, si tiene grasas. No se mira tanto eso, sino se mira, digamos, la energía que tiene ese alimento. Y la energía tiene que ver con todos los procesos que pasaron para que ese alimento luego llegue a nuestro plato. Esas son las energías como más sutiles y son lo que realmente nosotros al final después nos estamos comiendo, ¿bien? Por eso el alimento de origen animal tiene muchísimo, tiene una carga energética mucho más densa que una planta, ¿sí? Porque por más que me vengan a decir acá que la planta también muere, ¿sí? Que es verdad, ¿sí? Las plantas también mueren para... Es como que ellas se sacrifican para formar parte de nuestro cuerpo luego, ¿sí? Luego van a estar dentro de nuestro cuerpo formando nuestro cuerpo. Y es una especie de sacrificio, ¿sí? No tiene la misma carga emocional, podríamos decir, o emocional o karmática, ¿sí? Que la muerte de un animal, ¿bien? O sea, son dos cosas muy diferentes, nos guste o no, ¿bien? Entonces, claro, acá me están diciendo alimentos rajásicos. Claro, es lo que en ayurveda se entiende como alimentos tamásicos, rajásicos y sátvicos, ¿sí? Que es la clasificación de los alimentos que no importa tanto si es hidrato de carbono, si es proteína, si es vitamina, si es grasa, sino más bien la calidad energética del alimento. Entonces, importante, si yo quiero sanar, si yo tengo una enfermedad con nombre y apellido, ¿sí? Llámese, en este caso, cáncer, yo tengo que ir hacia los alimentos de origen vegetal. ¿Por qué? Porque yo en ellos encuentro medicina, encuentro estos fitoquímicos que no están en los alimentos de origen animal. Entonces, ya es un hecho puntual muy importante para tener en cuenta cuando yo tengo una enfermedad. Normalmente, cuando yo veo a un paciente que tiene ya una enfermedad con nombre y apellido, como un tumor, ¿sí? Una artritis, una osteoporosis, la enfermedad que sea, se llame como sea, normalmente le pongo más seriedad al asunto en el sentido de que intento que la persona tome conciencia de que es hora de cambiar, ¿sí? De que es hora de cambiar, de que ya es momento. ¿Por qué? Porque la enfermedad ya tiene un nombre y apellido, o sea, ya se desarrolló. ¿Bien? Cuando yo enfermo, no es que... Yo fui a los, por ejemplo, supongamos, voy al hospital, me hacen un estudio, sí, se va a quedar grabado, quédense tranquilos. Yo voy al hospital, me hacen un estudio, me detectan un tumor, cancelo, no me van a detectar nada, pero digo, pongo un ejemplo. Me detectan un tumor, no es que el tumor se desarrolló ayer, el tumor se desarrolló a lo largo de, andas a ver, una serie de... un tiempo, digamos, ¿sí? Una enfermedad nunca se manifiesta ya. Bien, no se manifiesta ya. Aunque tengo ejemplos de enfermedades que se manifiestan ya. Pero normalmente hay procesos, ¿sí? Hay tiempo, hay algo que se llama tiempo en el desarrollo de una enfermedad. Y sobre todo, en este tipo de enfermedades. Entonces, ¿cuál es el problema fundamental de este tipo de enfermedades? Hay una alteración en la inmunidad, en el sistema de defensas. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene un montón de células, ¿sí? Tenemos varios tejidos y tenemos muchas células. Cada tejido tiene una división celular particular. Por ejemplo, las células del estómago, digamos, las más superficiales, ¿sí? Que están en la luz del estómago, se reproducen más o menos cada cinco días, ¿sí? Los glóbulos rojos más o menos cada 120 días, las plaquetas cada ocho días, las células de la piel más o menos cada siete días, y así sucesivamente, ¿sí? Tenemos reproducción celular dependiendo del tejido, ¿sí? Del tipo de células, pero bastante seguido, ¿sí? Inclusive los huesos más o menos, en seis meses también se empiezan a reproducir. O sea, podríamos decir que en dos años nosotros tenemos un cuerpo totalmente nuevo. Aunque nosotros nos veamos iguales, o mejor o peor, depende si nos cuidamos o no, pero en sí nos vemos iguales, nuestras células se están dividiendo constantemente. En esa división celular, que se llama mitosis, es de una célula se forman dos células. Para que eso sea posible, se divide, perdón, se copia, se hace una copia de todo el ADN. Y si nosotros estiráramos el ADN, el ADN es muy, muy, muy largo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que pueden haber errores en esa división celular. Normalmente hay errores, ¿sí? Hay, es algo muy, muy común. ¿Qué pasa? Como el sistema de defensas está presente y lo censa, esa división celular no pasa a mayores, ¿sí? Hay un error en esa célula que tiene un problema en el ADN, vienen los linfocitos y todas las células blancas, se comen a esa célula y ya está, se fue el problema. El problema es cuando yo tengo mis defensas bajas. Cuando mis defensas están bajas o hay una alteración en la inmunidad, lo que sucede es que mis células blancas no detectan ese problema. Entonces esa célula sigue replicándose, da alteraciones genéticas importantes que llevan a, digamos, a que esa célula haga lo que quiera. ¿Qué quiere decir que esa célula haga lo que quiera? Que se comporte como aislada del resto del cuerpo, ¿sí? Entonces empieza a dividirse, empieza a generar un nuevo tejido independientemente de lo que le pasa al resto del cuerpo. Si no hay comunicación, no le importa si está robando nutrientes, no le importa si el resto del cuerpo está cediendo nutrientes para que ese tejido se produzca. Digamos, está independiente, eso es un tumor, es un tejido que se va formando en el cuerpo y que no, digamos, que no trabaja en conjunto con el resto del cuerpo, sino que tiene la necesidad de crecer, expandirse y no le importa nada. Ni siquiera sabiendo que si ese tejido huésped, si ese ser huésped, ¿sí? O sea, la persona entera con todo su cuerpo muere, el tejido, o sea, el cáncer también va a morir. O sea, no le importa, no tiene, es como que no tiene conciencia, no tiene esa información. ¿Bien? Entonces eso es lo que sucede. Entonces cuando yo digo cáncer, yo tengo que entender que hay un problema en la inmunidad, ¿bien? En las defensas. Entonces, ¿dónde están las defensas en el cuerpo? En un 80% nuestras defensas están en el tubo digestivo, ¿bien? Y trabajan en conjunto con todos los bichitos que nosotros tenemos en el tubo digestivo, ¿sí? Hay un trabajo en conjunto. Nosotros tenemos bichos en el cuerpo y es importante tener bichos en el cuerpo, ¿sí? Es importante, no podemos estar alcohol por acá, alcohol por allá, intentando matar todo lo que está en el ambiente, porque hay gérmenes que son importantes. Y de hecho nosotros, por más que lo intentemos, vamos a tener ciertas áreas de nuestro cuerpo que sí tienen gérmenes. No todas las áreas tienen gérmenes, pero hay ciertas áreas de nuestro cuerpo que tienen gérmenes y que nosotros trabajamos activamente con ellos, ¿sí? Bien. Ese es el tubo digestivo que tiene su microbioma y que trabaja activamente con nuestro sistema de defensas, ¿bien? Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿no? Bien. A grandes rasgos yo puedo tener dos tipos de flora, ¿sí? Dos tipos de microbioma. Un microbioma fermentativo y un microbioma putrefactivo. Si yo les estoy diciendo que ese microbioma, digamos que el sistema de defensas tiene que ver con los gérmenes que yo tengo, ¿bien? ¿De qué va a depender esos gérmenes que yo tengo? Y los gérmenes es como que yo me los imagino así. Ellos están ahí, en el tubo digestivo, con la boca así, ¿bien? Esperando que les lances lo que vos estás acostumbrada a comer. O sea, si yo soy una persona que está, que come mucha carne, mis gérmenes van a estar así, ¿no? Esperando que lance el chuletón, ¿no? Que lance el pollo, que lance el pedazo de carne, ¿bien? Y esos gérmenes son putrefactivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro intestino es muy largo y cuando yo como carne, ¿sí? Sobre todo cuando como en abundancia, los gérmenes que voy a tener son más de esa onda. Porque genera putrefacción. Vayan al baño, después de que una persona que tiene mucho consumo de carne va al baño y vean, sientan el olor, ¿bien? Y ya está, no tengo que decir más nada, simplemente hagan la experiencia y se van a dar cuenta. Si una persona que va, que come mucha carne, tiene un aroma muy diferente al hacer caca, ¿bien? Entonces eso es lo primero. Entonces cuando yo como carne, mucha carne, las bacterias están ahí esperando que yo le largue el chuletón. Cuando yo como más alimentos de origen vegetal, de la misma forma, están ahí con la boca abierta, pero esperando que yo largue verduras, ¿sí? Entonces este proceso de cambiar la alimentación me va a hacer que yo cambie los gérmenes que yo tengo en el microbioma. La solución que es, y tengo que cambiar la alimentación, porque si no los gérmenes van a seguir esperando el chuletón, van a ser los putrefactivos y van a ser gérmenes que en realidad no me van a favorecer positivamente en el sistema de defensas. Y a su vez mi digestión va a estar complicada, ¿sí? Normalmente los problemas en la digestión son, justamente a Yurveda lo sabía sabiamente decir, los que realmente hacen que nosotros enfermemos, ¿sí? Así que eso es muy importante para tener en cuenta, ¿bien? Así que eso es como primordial a la hora de ayudar en el sistema de defensa. Yo a su vez con el cambio de alimentación, o sea, dejar, ir sacando alimento de origen animal y poniendo alimento vegetal. En este cambio hay remedios, podríamos decir, muy importantes a tener en cuenta, que son los fermentos, ¿sí? Los fermentos son los pre y probióticos, que son básicamente las bacterias buenas y la comidita para esas bacterias buenas. Esto va a ayudar a que yo, esperando el chuletón en una remera, esto es una idea genial, porque yo la veo, imaginativamente, si supiera dibujar, veo a la bacteria ahí, esperando el chuletón y que uno le largue una lechuga, ¿cómo no va a hacer reacción ese tubo digestivo? Por eso en el cambio de alimentación al principio hay síntomas del cambio de alimentación claramente, porque estamos, la bacteria está esperando otra cosa y vos le largaste una lechuga, no entiende nada, ¿viste? O sea, hay obviamente síntomas. Bien, entonces, los fermentos son el remedio, el más importante para aumentar mi sistema de defensas, ¿sí? Después hay plantas medicinales también, pero los fermentos son el remedio. Hay un libro que está muy bueno, que se llama La fermentación... Ay, no me acuerdo el nombre. Bueno, después se los voy a pasar, lo dejo acá en este video, y el nombre del autor. El autor es un chico de Estados Unidos que tiene HIV, y él cuando se le diagnostica HIV, bueno, entra en crisis, bla, 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 pero llega un momento que empieza... Sandor Katz es el nombre del autor. Él empieza a investigar y empieza a darse cuenta que los fermentos, que son los pre y probióticos, lo pueden ayudar a estimular las defensas. Entonces, él toma antirretrovirales, que son medicamentos exclusivos para el HIV, pero él toma fermentos todos los días, ¿sí? Todos los días incluye fermentos y es un groso de la fermentación, es un capo de la fermentación, y, digamos, no tiene síntomas de HIV, ¿bien? Nunca tuvo una enfermedad grave por HIV ni nada por el estilo, y está vivo y coleando, comiendo fermentos, y es una cosa espectacular. Y él enseña un montón de recetas de fermentos. Entonces, ¿los fermentos qué son? Los pre y probióticos, o sea, bacterias y comidita para esas bacterias. De esa forma, yo cambio. Primero, saco origen animal, pongo origen vegetal. ¿Por qué? Por los fitoquímicos, medicina. Yo no necesito, digamos, puedo hacer quimioterapia si quiero, ¿no? Yo no estoy diciendo que no hagas quimioterapia ni que no hagas el tratamiento convencional. Pero, come fitoquímicos, porque eso es medicina a través del alimento. Luego, eso hace ya que cambie mi putrefactiva por mi fermentativa. Y, a su vez, encima, ayudo con fermentos que van a ayudar en este proceso. ¿Bien? Fermentos conocidos y fáciles de hacer son el kéfir, ¿sí? Que supongo que ya lo han escuchado hablar. Que encima, para los que están en Neuquén, les regalo kéfir, que tengo un montón. Me escriben y coordinamos. Normalmente, el kéfir se regala. Si no saben dónde conseguir, váyanse a Facebook, a algún grupo de vegetariano de la zona, de su pueblo, de su barrio. Que seguro que hay ahí alguno que regala kéfir, seguro. Porque el kéfir es tan abundante que se hace. Cada vez que haces kéfir, tenés más kéfir. Entonces, es así. El kéfir es una bebida, ¿sí? Fermentada. Y después tenemos kombucha también, que es una bebida fermentada. Acá veo que me están hablando si un tumor literal se muere de hambre o no tienen contexto donde vivir. Bien. Este tema es tan amplio que, si quieren, yo les voy a hablar en la clase, en la próxima, en el próximo vivo. Les hablo sobre la parte que tiene que ver con esta pregunta. Lo voy a anotar. Así no me olvido. Porque es un tema muy, muy amplio. ¿Dónde lo puedo anotar? Por acá. Y se los voy a hablar en el próximo vivo porque hoy no voy a poder, no voy a llegar. Deme un segundo. Bien. Entonces, hoy hablamos de fermentos y pro-probióticos y cómo cambiar la flora y fitoquímicos. Y la próxima hablamos de cómo matarlo de hambre, como dicen acá. Muy bien. Bien. Entonces. Estos fermentos. Tenemos kefir. Tenemos kimchi. Tenemos la kombucha. Kefir y kombucha son fermentos líquidos. ¿Sí? Son bebidas. Después, alimento. ¿Sí? Tenemos el kimchi y el chucrut, por ejemplo. ¿Sí? El chucrut es el shower craft. Creo que se pronuncia así en alemán. Es una comida alemana que se hace con repollo. ¿Sí? El repollo se corta, se fermenta y se deja fermentando y se almacena y se come cuando ya está fermentado. Y es un alimento, primero que es muy rico, tiene un olor particular. ¿Sí? Los fermentos tienen olor particular. Son un poco, bastante especiales, pero a una vez que uno se acostumbra, está bueno ir incorporándolos. El kimchi es un alimento de Corea. No sé si Corea del Sur o Corea del Norte. Esto no me lo acuerdo. Pero se hace también con verduras fermentadas. No solo repollo, sino todo tipo de verduras. Y hay inclusive kimchi de frutas, que nunca lo probé. Y es un fermento, también muy rico. Pero después, para que sea una idea, porque fermento suena como que tengo que tener un laboratorio en mi casa. Y en realidad no, sino con la cocina normal y corriente, uno puede hacer fermentos. Tenemos como fermentos muy conocidos, los procesos por los cuales pasa el cacao y el té. El té y el cacao pasan por procesos de fermentación. El alcohol, como por ejemplo, los vinos son fermentados. Bien, los quesos son fermentados también. Bien, cada vez que yo pongo semillas en remojo, o granos en remojo, estoy fermentando porque estoy haciendo que ese alimento sea más digerible. Bien, eso es un fermento. Acá me están preguntando, a los fermentos no me los acostumbro. ¿Algún truco? Ir probando. Para mí es como ir probando. El miso también es un fermento, el tofu es un fermento, el tempeh es un fermento. Son tres fermentos que derivan de la soja. Bien, el kimchi, acá nos dicen que se puede conseguir por el barrio coreano, ahí por Carabobo. Perfecto, muchas gracias. Y si no se puede hacer, yo tengo en mi página web, tengo recetas y tengo recetas de montón de fermento. Tengo receta de cerveza de jengibre, de kimchi, de chucrut. Los panes también son fermentados. ¿Vieron que ahora empezó la movida de los panes de masa madre? Bueno, la masa madre es, digamos, una levadura que se hace de manera natural y es como una levadura a la que se le va alimentando, se va alimentando a esa levadura y vos cada vez que querés hacer un pan, usas de esa levadura, así en vez de usar una levadura artificial. Eso sería un pan de masa madre. Bien, acá estoy viendo que hay un montón de preguntas con respecto a este tema. A ver, vamos a responder. La macana es que para Pita, veo que estas preguntas no son mucho de cáncer, así que miren, déjenme que cierre el tema y ahora respondo. Bueno, entonces, en este primer vivo hablamos, cambiar la alimentación para que mejore, cambie el microbioma y además para poder consumir fitoquímicos que están solo en alimentos de origen vegetal y que van a ayudar a que yo combata a ese cáncer. ¿Por qué? Porque son verdaderas medicinas. Es como tomarme las pastillas de la farmacia y mejor porque no tiene efecto adverso. Bien, y después fermentos. ¿Por qué? Porque ayudan a estimular y hacer ese cambio de la flora y a estimularme las defensas, que es el problema que está en los tumores. Bien, entonces cerramos esto. Próximo live, hacemos directamente cómo matamos de hambre el tumor. Sí, otro tema. Bien, ahora sí, respondo a estas preguntas. La macana es que para Pita los fermentos al ser ácidos con pesados, al consumirlos mucho. A mí me pasó con el kefir por tomarlo dos años de corrido, no lo toleré más. Bien, sí, los fermentos en realidad para Pita no se recomiendan. Bien, los fermentos pueden ser un poco rajácicos según el ayurveda, o sea que a la mente la distorsionan un poco. Son nutritivos para el cuerpo, pero a la mente la distorsionan. Pero sobre todo ayurveda hace referencia a los quesos, ¿sí? A los quesos de vaca o de cabra fermentados, ¿sí? Hace referencia sobre todo a eso y también hace referencia a las pimientas, ¿bien? Con lo cual, bueno, de última podés empezar con moderación. Lo que le pasa por ahí a Pita es que es como que hace todo muy extremista a veces, ¿no? Puede pasar. Y por ahí podemos empezar con moderación, de a poco, probando uno, probando el otro. Obviamente, como son ácidos, bueno, a Pita puede joderle un poquito, ¿no? Pero si un Pita come carne con papa frita, toma mucho alcohol, eso va a ser peor para un Pita que comer un fermento, ¿me explicó? O sea, siempre hay que poner en la balanza qué cosas estoy haciendo bien con las energías que tengo. Y digamos, porque por ahí nosotros como seres humanos encontramos muchas excusas para no hacer a veces, ¿sí? Para seguir en el hábito anterior. Por eso nos cuesta cambiar de hábito, porque nos gusta estar en el hábito anterior, porque es más fácil que yo cambie de hábitos a que me quede en el que estoy, ¿no? Entonces encontramos excusas. Entonces, realmente no es que hacen mal. Es una pregunta que me hacen bastante, pero no es que hacen mal por ser Pita, ¿sí? Y ya les digo, es el remedio y la solución para estimular las defensas, ¿bien? El kéfir se puede mezclar con jugos definitivamente. Yo, nosotros hacemos jugos con kéfir, licuados de verduras con kéfir, totalmente. Hay una persona que me dice que está intentando volver al kéfir, pero que le inflama. Bueno, habría que revisar qué es lo que está pasando con tu digestión en particular. O también cuánta cantidad estás tomando, porque por ahí si estás comiendo todavía no muy saludable. Es lo que yo explicaba al principio. La bacteria está esperando que le mandes el chuletón o que le mandes la harina y vos le mandas kéfir. No entiende nada, ¿viste? Es como que la desorientás y te va a generar una reacción. Entonces también hay que ver eso, ¿sí? El kéfir me hacen esta pregunta, ¿cuántas horas de fermentación tiene que tener? En general, en verano son 24 horas y en invierno unas 24, más bien 48 horas de fermentación. Más o menos. Tiene que ver con la temperatura. Bien, me dijeron que para limpiar el sistema linfático coma sin gluten. Bueno, el gluten la verdad que es un... Por eso puse la publicación del pan de cada día. Como para estimular otras formas de alimentarnos que sean saludables y que, bueno, por ejemplo, no tengan gluten. Y del gluten voy a hablar el próximo vivo, ¿sí? Porque ahí tiene ahí también una connotación el gluten en el tema de los tumores. Claro, cuando yo cocino un fermento es como que le estoy matando la parte viva, totalmente. Cuando estoy cocinando un fermento le estoy matando la parte viva. Lo mejor es comer, en esos casos, legumbres germinadas. Entonces las legumbres germinadas son alimentos vivos que además tienen un montón de enzimas que ayudan en el proceso digestivo. Y además son nutricionalmente, los germinados son nutricionalmente mejores porque tienen más vitaminas, sobre todo el complejo B, que no tiene la legumbre en sí. Cuando no las germinas. O sea, lo mejor, una forma muy copada es consumirlo germinado. El trigo sarraceno también podemos consumirlo germinado, por ejemplo. Me preguntan, ¿tumores en el hígado sí pueden ayudar los fermentos? Sí, porque estamos hablando de tumores en general, así que sí. Los pitos somos adictos a las excusas. Sí, justamente al pita lo que le pasa es que... ¿Cómo explicarlo? Los pitas saben todo. Es como que saben todo. La tienen muy clara, tienen mucha capacidad mental, mucha inteligencia y saben todo. Entonces les cuesta recibir un consejo. Les cuesta bastante. Por más que lo pidan ellos porque... No sé, si te sacaste un turno ahí porque estás queriendo un consejo mío. Pero les cuesta esa parte. Les cuesta como la parte de aflojar en su punto de vista. Les cuesta mucho al pita. Sí, totalmente. Ah, y la fruta tiene azúcar. Sí, eso es un tema para el próximo live. Vamos a hablar de cómo hacemos que el tumor se muera de hambre. Ese es un tema para el próximo live. A mí me preguntan, ¿mejor kefir de agua o con leche? A mí me gusta el de agua. Mi mamá, por ejemplo, hace el kefir de leche de soja y se le hace un yogur riquísimo. Muy, muy rico. Pero si vos me preguntás a mí kefir de leche de vaca, yo te diría mejor el de agua. Tutu nos dice, tremendo el gluten. Fuera el gluten, no quiero gluten. Quiero ser feliz. Bueno, si el gluten es un tema interesante, lo vamos a hablar en el próximo live. A ver qué implicancias tiene en las enfermedades que involucran alteraciones en el sistema inmune. Ya sea, por ejemplo, tumores o las enfermedades autoinmunes también. Así que ahí hay un temita interesante para hablar. El ayuno intermitente. Está perfecto, está genial el ayuno intermitente. Vamos a volver, creo que a todos los vivos que hemos hecho ya sobre estos temas. Así vamos recordando esta información. Los egos. Los egos. Bien. Bueno, vamos a hacer esta pregunta que me están haciendo. ¿Es posible sustituir la quimio para sanar un tumor cancerígeno? Bueno, mira, yo creo que... Yo creo que... Que puede ser posible, ¿sí? Yo no voy a ser la que va a fomentar, no hagan quimio y váyanse a lo natural todo completamente. Pero yo creo que sí que se puede. Yo, particularmente, si tuviera un tumor, no sé si sería capaz de aceptar una quimio. La verdad que no lo sé. Porque es una medicación... Son medicaciones muy fuertes que no solo matan las células malas, sino también matan las buenas, ¿sí? Que tiene un montón de efectos adversos, que debilita mucho al paciente, que al paciente lo hace estar en una posición bastante débil, ¿sí? Tiene un montón de cosas como para evaluar. Pero bueno, yo desde este lugar no puedo decirles no hagan la quimio porque tampoco haría eso, ¿sí? No hago ese tipo de cosas. Eso me parece que es una decisión muy personal. Está bueno tomar esa decisión, pero si vos, por ejemplo, tomás la decisión de hacer quimio, podés tranquilamente, con quimio o el plan terapéutico convencional que te den, acompañarlo de esto. Porque te va a ayudar en todos los aspectos. Si vos solamente haces quimio y cirugía, yo creo que no tenés el mismo resultado que si además le sumás todo lo que tiene que ver con la alimentación. Vas a tener otra y sanación emocional a fondo. O sea, creo que vas a tener un resultado mucho más positivo que si solo te quedás con quimio, ¿sí? Pero bueno, para mí es una decisión muy personal. Si haces quimio, si haces rayas, si no haces, creo que es una decisión muy, muy personal. Bien, otra pregunta que me hacen, ¿qué opinas del tofu y del seitan como sustitutos de la carne? Bien, excelente pregunta. Yo no creo que tengamos que tener sustitutos de la carne. Primero, somos personas que no necesitamos carne, ¿sí? No es que sin carne nos morimos, ese concepto está errado. Con lo cual no necesitamos sustitutos a la carne. Sí quizás necesitamos sustitutos culturales a la carne, ¿sí? Eso seguramente que son más sustitutos a nivel cultural que otra cosa. Pero no biológicamente, no lo necesitamos. Igual entiendo tu pregunta. Entiendo la pregunta por dónde va, ¿sí? Porque sobre todo cuando estamos iniciando en un cambio de alimentación, muchas veces nos pasa, y bueno, ¿y qué como? ¿y qué cocino? Entonces es una excelente pregunta. El tofu es un alimento muy bueno. A mí me encanta, me parece un alimento súper nutritivo. Es un fermento de la soja y es genial. Yo desde mi lugar te digo eso, ¿sí? El seitan no me parece un alimento muy positivo. Es gluten puro, como dijeron por ahí. Creo que ese, si podés evitarlo, evítalo. ¿Sí? Después, en la clase que viene, yo ya lo tomo como una clase. En el último que viene les voy a explicar por qué el tema del gluten. Pero bueno, el tofu sí es muy bueno. El seitan, no. Bien. Llego a hacer la última preguntita porque ahora me tengo que ir a una clase. Bien, hay una persona que me pregunta, ¿cómo hacemos con los niños? Tengo a mi hija de cuatro anitos que pasó por quimio hace dos años. Bueno, mi vida. Mándale un besito a tu hija. Un beso muy, muy grande a esa nena fuerte que ha superado una quimio. Bueno, qué bonita. Bueno, eso, digamos, habría que ver. Yo tendría que conocerla, sinceramente, y saber qué tumor tuvo, cómo está ahora, si tiene algún síntoma, si ya está, digamos, la situación en general. Pero tanto niños como adultos no es que somos diferentes. Somos diferentes, a ver, ¿en qué aspecto? En lo biológico, obviamente en las dosis. Somos diferentes en ese aspecto, pero lo que le hace bien a un adulto le hace bien a un niño. Y lo que le hace bien a un niño le hace bien a un adulto. Eso es como que va bastante de la mano, ¿sí? No somos distintos, ¿sí? El mismo cuerpo, nada más que en un niño, ¿sí? Que por ahí, hablando de fármacos, hablando de plantas, van a ser diferentes dosis, ¿sí? El tema con los niños, más que nada, son los padres. Porque muchas veces, siendo padres, como nosotros enseñamos a nuestros hijos a comer, después a nuestros hijos les cuesta hacer cambios en la alimentación. Les cuesta mucho porque no tienen la conciencia de un adulto. Entonces cuesta bastante en ese aspecto. Pero es un tema más de eso que decir, niño, no puede, ¿bien? En realidad, como niño, también puede comer lo que hablo yo acá, ¿sí? Pero, bueno, va a depender mucho de lo que ella, o esa niñita, perdón, haya aprendido. ¿Bien? Bueno, creo que ahí estamos. Gracias, Tutu. Gracias por todos sus mensajitos. Muchas, muchas gracias. Les pido disculpas que este live se me hizo un poquito cortito. Pero, bueno, me tengo que ir y no puedo seguir y continuar con ustedes. Pero, bueno, el próximo live ya lo dejamos para el lunes que viene. Si les parece bien, hasta la misma hora, o a las 14, así yo tengo un poquito más de tiempo para charlarles. Y hablamos directamente de cómo se muere de hambre un tumor, ¿sí? Cómo hacemos para que se muera de hambre y nosotros seguir vivos, ¿no? Así que, bueno, vamos a hablar un poquito más de alimentación. Pero para este, sepan que primer paso es cambiar la alimentación a más alimentación basada en plantas. Segundo paso, eso hace que todo mi microbioma se modifique. Ayudo con fermentos para que también se siga modificando el microbioma. ¿Por qué? Porque el problema de los tumores tiene que ver con el sistema de defensas. Con lo cual, fortaleciendo el sistema de defensas, yo ya estoy fortaleciendo mis tejidos para que puedan defender frente a ese tejido extraño, ¿sí? Que realmente se está comportando como un tejido extraño. ¿Bien? Paso número 2, cómo se muere de hambre un tumor, que lo vemos en el próximo live. Muchísimas gracias por estar ahí. Un beso enorme. Chau, chau.